Hola entusiastas, bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas. El día de hoy veremos este pack de los Vengadores de la Costa Oeste de Marvel Universe, ojalá que la disfruten mucho. Vamos a ver los detalles de la caja, vemos que es una caja, bueno obviamente, con una ventana amplia donde podemos ver de este lado a los personajes, Máquina de Guerra, en su versión más clásica, Ojo de Halcón y Mockingbird, de este lado una advertencia de seguridad, de este lado los Vengadores de la Costa Oeste, aquí una ilustración que creo que es de Mike Deodato Jr., aquí los nombres de los personajes, Mockingbird, Hawkeye y War Machine, de este lado la misma ilustración del frente, de este lado la tipografía de los Vengadores de la Costa Oeste, de este lado la de Marvel Universe, de este lado una descripción de los personajes en el idioma inglés, así como una fotografía retocada, otras figuras de otros packs, aquí a Rocker Raccoon diciéndonos que coleccionemos todo, aquí otras letritas, es del año 2012, fue hecho en China, de Marvel, y aquí es donde fue distribuido, este pack fue importado desde Australia para México, y ahora vamos a sacar a cada una de las figuras para hacer su reseña a detalle. Comencemos las revisiones con Máquina de Guerra, aquí lo tenemos, está impresionante, me gusta el repintado que le dieron a esta figura, que vio la luz por primera vez en la línea de Iron Man 2, me gusta mucho el blanco perlado que tiene, combinado con su negro brillante, contrasta a la perfección, se ve sacado prácticamente de los cómics, está increíble, el molde de por sí es muy bueno, a pesar de que está poco articulado, vean aquí el detalle, se ve muy muy padre, me gusta muchísimo más este esquema de colores, que los colores que tiene originalmente para la línea de Iron Man 2, está muy muy bonito, tiene un aspecto mecánico muy muy robusto, muy impresionante, se ve bastante bien, aquí el coronel James Rhodes, aquí lo tenemos más de cerca, vean el detalle de su armadura, me gusta muchísimo el detalle de este casco, tiene un detallito ahí de pintura, su láser a un ladito, el detalle como tipo engrane en su cabeza, se ve muy muy bien, el detalle de su oreja, de este lado se ve bastante padre, de este lado su láser para apuntar mejor, de este lado la parte de su armadura, la parte de su pecho se ve muy muy bien, tiene un blanco muy muy brillante, está padrísimo, los detalles de sus armas que tiene, a cada lado de sus hombros, se pueden mover, tienen movilidad a los lados, se pueden mover hacia el frente, está muy muy bien, da mucho para posar, tenemos el detalle de su arma en su brazo, aquí también tiene, sus manos están abiertas, una está abierta, otra tiene puño, el detalle de su cinturón, se ve muy muy bonito, también aquí su trasero metálico, el detalle de sus botas, está genial, miren que bonito se ve, la parte de sus repulsores en sus botas para poder volar, se ve magnífica, es una figura impresionante. Máquina de guerra viene con dos accesorios, que son sus efectos de disparo, este que es un color naranja, y este como si estuviera lanzando unos pequeños misiles, está muy muy increíble, se ven muy muy bonitos. En cuanto a articulaciones, máquina de guerra tiene una giratoria en su cabeza, pues no puede ser totalmente los 360 grados, sus hombreras se pueden levantar, los gira a 360 grados, aunque estorba un poquito la hombrera, puede ser hacia arriba y hacia abajo muy bien. También este, una articulación combinada en su codo, una articulación en su torso que está algo limitada, las articulaciones obviamente de aquí de sus armas, no hay articulación en la cintura, la articulación de su cadera que es giratoria y está algo combinada, está un poquito dura porque la acabo de sacar del empaque, llevaba casi 7 años encerrado. Aquí dos puntos de articulación en su rodilla, la articulación del pie que es lado a lado, y puede ser un poquito adelante y atrás, la cual es buena para esta figura. En segundo lugar tenemos a Clint Barton, tenemos a ojo de halcón en su aspecto un poquito entre clásico y moderno, vemos que está también muy padre, me gusta su color morado y pues más morado, en diversos tonos de morado, su carcaja aquí, está muy bonito, me gusta mucho, tiene un gran problema este molde, siempre ha tenido el problema de que los brazos no se pueden pegar completamente al cuerpo y pues no lo intenten, se puede incluso llegar a romper, tengan mucho cuidado con este tipo de moldes que tiene Black Panther y algunos Cyclops, tengan mucho cuidado con estos moldes, traten de calentarlos o algo antes de moverlos por completo porque se les pueden romper, vemos el detalle que es muy bueno, este Hawkeye también lo vimos para los comic packs de Secret Wars, aquí tenemos su detalle más cercano, vemos que tiene una mueca como sonriendo, vemos que para ella en esa época no era tan fácil hacerlas como ahorita que tienen impresión digital, algunos detalles groseros de pintura, vemos que su máscara está bien hecha, el detalle de su uniforme con algunas escamitas, el detalle de su carcaja, el detalle de su uniforme, sus guantes, sus botas de bucanero, su manita preparada para posar la flecha, estaría bien que pudiera realmente sostenerla pero no se puede, y vemos por esta parte y pues está muy padre. Hawkeye viene con este par de accesorios infaltables, su arco y su flecha, que realmente es un poco difícil que los puedas sostener bien, ojalá se pudiera, sería un efecto más realista pero hay que ingeniárselas para que pueda posar con ellos. En cuanto a articulaciones, el ojo de halcón tiene una giratoria en su cabeza, puede girar 360 grados, un poquito arriba y abajo, los brazos giran 360 grados, puede ser un poco arriba y abajo, aunque ahorita está muy duro y la verdad no quiero arriesgarme a que se rompa, puede ser lado a lado y adelante y atrás, no tiene articulación en la cintura, una articulación en su cadera que es muy amplia, está muy muy bien, puede ser adelante y atrás sin problema, una articulación doble en su rodilla, y la articulación de corte aquí en su bota, puede ser adelante y atrás también, está muy bien, permite una gran cantidad de poses para este personaje que es un arquero. Y en tercer lugar tenemos a Mockingbird, la ex esposa de Hawkeye, Bobby Morse, aquí la tenemos, creo que está usando el mismo molde que Estrella de Fuego, no me hagan mucho caso, no lo sé muy bien, pero me gusta, se ve muy bien, aunque está usando el mismo molde básico que usaban todas las mujeres de Marvel Universe, el cual pues no es malo, es muy bonito, me gusta mucho como se ve su uniforme, los colores blanco y negro creo que le quedan muy bien, su antifaz se ve muy bonito, me gusta el detalle de su cabello rubio, su uniforme, también sus botas de bucanero, se ve bonita, voy a hacerle un pequeño acercamiento para que vean su rostro, el cual bueno pues se ve, pues bien logrado para el tamaño y para la época en el que fue hecho, que fue en 2012, todavía no había pues tanta tecnología, vemos la parte de su espalda, vemos su uniforme más de cerca, sus botitas, se ve muy bien, tiene una mano abierta como para tener un arma, y esta mano pues solo para tener su objeto, dentro de los accesorios viene con este stick, que se puede desprender para dividirse en dos, y poder tenerlo en cada una de sus manos, se ve muy bien, es igual al que hemos visto en otros personajes como Daredevil, ahorita es algo doblado por el empaque, y en cuanto a articulación, Mockingbird tiene una giratoria en su cabeza, los brazos giran 360 grados muy fácilmente, puede ser arriba y abajo con mucha facilidad, la articulación del torso es bastante amplia, puede ser lado a lado, adelante y atrás, una articulación giratoria en su cintura, la articulación de la cadera es muy amplia, puede ser adelante, atrás, lado a lado, dos puntos de articulación en su rodilla, la articulación de su pie, permite ser adelante y atrás, y puede girar, la cual es buena para este personaje, bueno, y aquí las tenemos, de las tres figuras, realmente las tres me gustan, creo que complementa muy bien varios equipos, de los Vengadores de la Costa Oeste, salió un Comic Pack con Quicksilver y Wonder Man, y pues creo que hay otros personajes como el Iron Man, de la línea de Iron Man 2, o del pack del Mandarín, que también pueden complementar ese equipo, el Visión Transparente, el Hombre Hormiga, entre otros, el Use Agent, también puede complementar ese equipo, así que pues bueno, es de los poquitos que, realmente pueden estar un poquito completos, aunque faltaría Tigra, pero bueno, es lo que hay, y bueno, aún así es un buen pack, lo recomiendo bastante, para los que todavía coleccionan Marvel Universe, aunque algunos me llaman traidor o hablador, por coleccionar ahora también Marvel Legends, bueno, realmente no me importa, vamos a coleccionar lo que, lo que nos guste, sin importar si son Marvel Universe, Marvel Legends, o de otras marcas, bueno, lo importante es tener algo que nos guste, y que nos haga disfrutar un poquito más de la vida, y bueno, con esto concluimos esta pequeña revisión, ojalá que les haya gustado, como siempre comenten, suponen sobre las figuras, den like al video si les ha gustado, compartan con las personas a las que creen que les puede gustar, suscríbanse al canal, algún día llegaremos a los 10 mil, y entonces pues, si llegamos a los 10 mil algún día, creo que voy a regalar una figura, pero bueno, solamente si llegamos a los 10 mil, se hará esa meta, y bueno, sin más, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!